Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos... El programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Sonrisa de amor, mi luz de Jesús. Entro con Cristo al mar. Tocero de nuevo, carmelo. Modelo de amor para amar. Dar todo de mí, saturarme y beneficio para los demás. Solo te pido amor para amar. Muy bien, muy bien, muy bien. Por la humanidad. Y con amor, paciencia real. Y tu brazo para evangelizar. Solo te pido amor para amar. Porque en María es ella del mar. María Felicia, suerte y donosa. Con tu adoración y santidad. Con tu adoración y santidad. Muy bien, buenas tardes, buenas tardes, estamos aquí Jóvenes para los Jóvenes, estamos comenzando nuestro programa y justamente estamos con la hermana de María Felicia, chiquitunga. Hola Padre, ¿cómo está? Buenas tardes para todos, muchas gracias por estar aquí. Venimos con todos los jóvenes aquí, con todos los que han quedado con la música. Pero porque yo soy joven, Padre. Y por eso es joven para los jóvenes. Sí, lo que pasa es que yo soy la última y entonces yo soy la joven de la familia en este momento. Ah, ¿la paja hueve o no? La paja hueve yo soy. Ah, con razón, qué alegría. Bueno, entonces así estamos llegando y queremos hoy hablar aquí en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes con la hermana de chiquitunga, ya dentro de poco en los altares. Vamos entonces a ir ingresando y muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Al contrario, esa es la casa de ustedes y con todo cariño. Muy bien, vamos entrando entonces a su casa. Muchas gracias. Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes. Ahora ya estamos en la casa de María Clotilde, la hermana de chiquitunga, más conocidas como Marú. Amarú. Bueno, muy bien, buenas tardes y gracias por recibirnos aquí en tu casa, Amarú. Al contrario, Padre, para mí es un placer primero conocerlo porque hace rato lo sigo por televisión. Sí, sí, con Jóvenes para los Jóvenes. Con Jóvenes para los Jóvenes y también en los otros programas que usted está. Y gracias a ustedes por estar acá, que es diferente. Nosotros, nosotros, verdaderamente, en este camino tan lindo, en una familia que uno nada más y nada menos tenga una persona, una hermana, como es chiquitunga, en este sentido, que va ya al altar, una beata. Y además es la primera mujer paraguaya, beata. Así mismo, yo creo que Dios es tan misericordioso que nos premió a la familia con esto. Porque verdaderamente nosotros sabíamos que teníamos una hermana buenísima, santa, hasta santularia, por ahí le decíamos, ¿verdad? Pero verdaderamente, en este momento, nosotros estamos así como en una nube, no entendemos lo que está pasando. Yo creo que no estamos, no valorando, sino que dimensionando esto que nos está pasando. Y de la familia, ¿cuántos actualmente todavía están vivos de tu familia? Sí, estamos cuatro hermanas, las cuatro últimas, sí. Ah, las cuatro. Los primeros tres. ¿Y dónde están viviendo ellas? ¿Son todas mujeres? Todas mujeres. Ah, todas mujeres. Éramos, de hecho, éramos seis mujeres y un varón. Ya. Y este... ¿Y Chiquitunga qué era? ¿Era la primera? Chiquitunga era la primera, era la mayor. Sí, sí, sí. La segunda era la mañica. Sí. El tercero es el Freddy. ¿Y dónde están viviendo ellos? Ellos ya, no, ellos ya murieron. Ah, ya murieron. Los tres murieron. Sí, sí, sí. Murió primero la mañica, el 7 de enero del 59, y a los tres meses, en abril del 59, muere la Chiquitunga. Ah, ya, ya, ya. Y mi hermano... Y cada uno parece que ustedes tienen un apodo. Es por lo que estoy escuchando. Todito tenemos. Amaru, Chiquitunga. Le voy a cantar cortito una canción que hizo Chiquitunga. Los colores del arco iris, de los cielos siete son, como siete son las notas de la escala del cantor, como siete son los días de la semana que hizo Dios, como siete hoy son los hijos de Arminda y Ramón. Ah, mira. La mayor se llama Chiqui, la segunda es la maña, el tercero es el Freddy, y es el único varón, luego viene la Mireya, y después la Caritina, la Magali es la sexta, y la última Amaru. Muy bien. Bueno, eso hizo Chiquitunga un poco para la presentación de la familia. ¿Vos cantabas bien? ¿Vos sos también cantante o no? ¿Por qué te gusta? Bajo la ducha. No, me gusta mucho la música. Bueno, nosotros sobre todo Amaru queremos saber un poco algo así de la infancia. Veo también aquí me entregaron algunos documentos muy interesantes que nos habla desde la infancia y la vida de Chiquitunga. Si vos tenés que mirar un poquitito una de las características fuertes, digamos, en este camino de santidad que hoy nos propone la Iglesia, y nada más que a la Iglesia paraguaya, ¿verdad? Porque es aquí de nuestra realidad paraguaya. ¿Por dónde apuntarías? Mire, Padre, yo vine muy chiquita de Villarrica, así es que muchas cosas, yo lo que sé de Villarrica es todo lo que a mí me contaron, ¿verdad? Claro, claro. Más vale yo vivía aquí con ella. Soy la paja huevo, ¿eh? Yo soy la paja huevo, sí, y vine después de unos cuantos. Además porque ella fallece muy joven. Sí, también, pero aparte de eso yo vine después de 10 años. Ah, ya. Entonces, bien lejos. Entonces, para mí, una de las cosas que me grabó en mi corazón chiquitunga es el amor a Jesús, Eucaristía. En serio. Porque ella nos llevaba de la mano y también cantando el famoso, este, canto. Vamos niños al Sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños muy contentos se pondrán. Qué bueno. Bueno, y íbamos al Sagrario porque estaba muy triste el Jesucito de la casita dorada, era. Eso es lo que me quedó a mí de infancia. Y después fui su malcriada. Claro. Porque verdaderamente me llevaba a todas partes y le he hecho 1.500 berrinches porque yo no quería que nadie le tocara de los, ella era profesora, era maestra. Entonces, famoso pues que uno quiere agarrarle a la maestra, tomarla de la mano, lo que fuera. Yo no permitía que nadie más que yo fuera la que le, este, la que le toque. Y bueno, o sea que como valor, valor, lo que le digo es eso que hasta hoy queda en mí. O sea, la parte de Jesús sacramentado. De Jesús sacramentado. O sea, con eso se le caracteriza a ella. No, de hecho, ella dice en su escrito que a ella no se le va a olvidar nunca el día de su primera comunión. Sí, eso yo lo he visto por lo menos en el teatro como ellos lo representan. Claro, exacto. Y ahí las cosas que dice. Después aquí también, en este tríptico que fueron preparando, que es maravilloso, ahora yo me estoy desayunando, como dice la gente, ¿verdad? Está bien, está bien. Veo también la devoción, ¿verdad?, a María Auxiliadora. ¿Cómo esto entra? Porque ustedes son ahí de Villarrica, está el Colegio Don Bosco, están las hijas de María Auxiliadora. ¿Cuál es esa relación, por eso que aquí ponen esta devoción a María Auxiliadora, como base de su espiritualidad? Es que totalmente, nosotras todas prácticamente somos salesianas, ¿verdad?, en alguna forma toditas entramos, yo creo que fui la única que entré acá en Asunción, ¿verdad? Ya. Pero mis otras hermanas todas entraron en María Auxiliadora allá en Villarrica y ella como ser la primera, por supuesto, ella fue la primera en entrar, ¿verdad? Claro. Ahora, otra característica que también aquí estuve mirando un poco y vos estabas resaltando, la parte de su compromiso social. Yo solamente estoy diciendo un poco así muy superficialmente y rápidamente lo que fui viendo en el teatro, por lo menos cómo lo representan y dicen que lo representan muy bien. Ese compromiso social en el sentido de que ella como educadora, como que pide, por ejemplo, justicia, pide que los maestros luchan por sus derechos, ya en aquel tiempo, porque hasta ahora con nuestros profesores salen ahí a pedir un poco de sueldo. Sí, 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 sí. Pero en aquel tiempo contaba mi hermana que ella les instó a los de la escuela normal de profesores, les instó a salir a la calle porque querían cambiar el plan de estudios. Entonces, parece ser y le querían sacar a unos profesores y esas cosas. Entonces, ella le instó a todo y salieron en una marcha estudiantil. Hay una letra de ella que después le voy a dar en donde ella, con el himno, o sea, con la música del himno de la escuela normal, ella le pone letra para este momento. Y cuentan mis hermanas que iba una de las chicas con la bandera paraguayo. Sí, sí. Y fueron con los policías, querían arrebatarle la bandera. De hecho, le arrebataron el mástil a la chica esta que traía y dice que Chiquitunga saltó por la bandera y tomó la bandera. Como diciendo, vas a llevar el mástil pero no la bandera. Claro. ¿Cómo entonces tendríamos que mirar un poco? Porque generalmente a los santos parece que le miramos un poco allá en el cielo como angelito, todo buenito. Pero esta característica era así bastante de coraje, ¿verdad? Y sobre todo de luchar por una justicia social. Totalmente, totalmente. Ella en ese sentido era impresionantemente justa. No le gustaba la injusticia para nada. Es más, cuentan también que un día había un comisario, porque nosotros como liberales y en la época, en el 47, 48, entonces dice que un comisario que tiraba tiros al aire y una de las veces cayó en la cocina donde mamá estaba. Y que varias veces ya mi papá había ido a decirle al comisario que por favor no haga más eso, ¿verdad? Entonces, cuando desmaya mi mamá, mi papá cree que le alcanzó la bala, entonces fue a enfrentarlo a él. Entonces él le sale con el revólver. Y dice que Chiquitunga sale corriendo detrás de papá y se pone delante de papá y le dijo me va a matar a mí primero antes que a mi papito. Así era Chiquitunga. Bueno, entonces mirá qué corazón. Entonces estamos así en la casa de Amaru, también la otra Chiquitunga y así ya nos dedican todos los nombres como tenían sus apodos. La Santa Paraguaya, la primera que está llegando a la Santa Paraguaya. A los altares. Y de estas características que estamos viendo y sobre todo nos animamos todos los paraguayos y especialmente los jóvenes que tenemos que hacer un camino de santidad. La última reflexión y la exhortación también del Papa Francisco en esta exhortación maravillosa que nos presenta para todos los cristianos evidentemente, pero de una manera especial para los jóvenes y para las familias. Acompañar a los hijos y hacer este camino de una vida sencilla pero de una vida totalmente abierta a Dios. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y volvemos con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos estamos preparando para la gran beatificación, este gran acontecimiento en nuestra iglesia paraguaya. La Chiquitunga que llega a los altares. Es la primera mujer paraguaya que ya dentro de poco será santa. Ahora llega a ser beata. Y estamos con su hermana. Estamos aquí en su casa. Y yo quisiera continuar un poco nuestra conversación. Sobre todo me interesaría, porque estamos hablando aquí para las familias, estamos hablando para los jóvenes. El compromiso apostólico. ¿Por dónde vos mirarías y dónde es el trabajo principal de Chiquitunga y qué hace este camino de santidad? De hecho, padre, tengo entendido por mi mamá y mis hermanas contaban que ella ya hacía su apostolado con enfermos, con ancianos, tratando de convertirle a una, a doña Mari, una persona que era atea, ¿verdad? O sea que yendo por Villarrica, en los lugares más recónditos, en donde ella llevaba un poco de consuelo tanto a los enfermos como a los ancianos, ¿verdad? Después ella a los 16 años entra a la acción católica. Llega el padre Prieto a Villarrica y ella entra a la acción católica, en donde ella se entrega totalmente en cuerpo y alma al apostolado, ¿verdad? Y en la acción católica lo primero que ella fue presidenta de las delegadas. Perdón, delegada de los niños. Y después fue creciendo. Cuando vinimos a Paraguay, ay, perdón. Asunción, lo villarriqueño, mundo aparte. No podemos. Es una cosa. Cuando venimos a Asunción, ella retoma también aquí a la acción católica, vuelve a la acción católica y ahí ya su mundo se abre mucho más, ¿verdad? Porque ella iba a la cárcel, ella iba allá porque se dice que ella es cerrista, porque ella en realidad iba... Ella era cerrista y justo se va a beatificar ahí, en la cancha de cerro. Bueno, en realidad porque es el club del pueblo, ¿verdad? Y ella enseñaba... Desde cerrista ahí, ¿no es? Sí, por supuesto. Sí, este... No, aparte de eso, ella iba y me llevaba a mí, por eso sé, allá en el fondo de Estados Unidos, ¿verdad? En barrio en pleno, barrio obrero, así, bien pobre, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y después también era maestra en Perpetuo Socorro. Ah, ya, ya. Y en varias partes, su apostolado en Cristo Rey, en la encarnación, Perpetuo Socorro enseñaba, enseñaba en otras escuelas, en otros... Entiendo. Entonces... O sea que ella fue haciendo un poco también un trabajo bastante amplio, ¿verdad? Bastante amplio, bastante amplio. Porque si estábamos hablando de dentro de un carisma salesiano, María Auxiliadora, ahora estoy escuchando que estuvo con los redentoristas, ¿verdad? Sí, también. Entonces, como maestra en el colegio, ciertamente. Pero ella nunca perdió su carisma salesiano, porque fue la mujer más alegre de esta vida. Ella era feliz y alegre siempre. Y cómo tenemos que entender, sobre todo aquí, esta opción que hace después de entrar al Carmelo, ¿qué vos escuchaste? Claro, vos era muy chiquitita, ¿verdad? Cuando ella fue, pero... Sí. Ciertamente que después te habrán contado y dentro de la familia, siempre que se habla de la hermana, de la hija. Totalmente. No, yo creo que verdaderamente ella siempre quiso entrar de monja. Solamente que no tenía así bien claro dónde. Claro. Y qué pasa, yo lo que creo, ¿verdad? Con todos los escritos leídos y todos los comentarios, que ella se quiso verdaderamente entregar totalmente. Ella sabía de su capacidad apostólica, pero ella no quería que superara su vanidad, vamos a decir. Entiendo. Entonces, ella prefiere irse al Carmelo, en donde ella deja absolutamente todo, porque en aquella época el Carmelo era muy cerrado. Claro. Muy, muy cerrado. Y eso justamente, o sea, yo procuraba un poco mirar y entender, ¿verdad? Una mujer así tan dada, tan apostólica, tan abierta, dentro de un carisma también, así que vos estabas diciendo, de donación total, de servicio, ¿verdad? De hecho... Y después una opción. Claro. Pero esto que estás diciendo, de una entrega más bien, bueno, quiero hacer toda, toda de Jesús. Y creo que esa es la frase, ¿verdad? Es, es, es. Que dice después. Así mismo. Bueno, entonces estamos así. ¿Alguna fotografía? Sí, cómo no, con mucho gusto. Porque veo que tenés también, vamos a mirar un poco algunos de estos recuerdos hermosos que tienen aquí en la familia. Yo no conocía nomás antes aquí a Marú, ¿eh? Pero ahora que no conocemos voy a visitar más. Pero me encanta. Y sobre todo porque ya vamos a hacer el camino hacia la santidad, ¿verdad? Ahora es beatificación. Sí. Pero pues ya es canonización. Entonces iremos caminando porque son hermosos recuerdos de la chiquitunga aquí. Estos son mis padres en el casamiento, ¿verdad? Ella son las dos mayores, ella es la mañica y ella es la chiquitunga. Esta es una anécdota también porque ella no quería debutar y por culpa ella debutó. Ah, sí, sí. Ella debutó. Sí. Es oíste también que en el teatro lo representan. Así es, así es. Y entonces, sí, sí, sí. Ella, este es mi hermano. Sí. Con su señora que ya fallecieron también. Sí. Esta es la foto de la despedida de ella cuando ella ya iba a ir al convento. Ah, ya, ya, ya. ¿Verdad? Esta es la foto de ella ahí conmigo. Ah, estas sos vos. Sí. Bueno, esa después aquí en la cámara vamos a mostrar súper bien contigo. Esta es en la Cruz Roja cuando ella ya estuvo internada en la Cruz Roja. Entiendo. Esto un poco, puse esta foto porque, para que vean cómo ella era normal como cualquier otro. Esto es un paseo que habíamos hecho a una quinta y ella estaba ahí también. Y esto es cuando, antes de la inauguración del nuevo Carmelo. Ah, ya, ya, ya. Que todavía por eso los andamios y esas cosas. Y estuvo 15 días. Están todavía en ese lugar. Estuvo 15 días abierto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, y ella ya vestidita de monja. Sí, sí. Y esta es ella con nuestro primer sobrino. Claro. Los hijos de tu hermano, de tu hermana. De mi hermana. Ya. El hijo de mi hermana. Ya. Este es en un congreso latinoamericano en el Uruguay. Ya. De la Acción Católica. Ah, ya. Sí. Sí, porque ella estuvo activando mucho en la Acción Católica. Mucho, mucho, mucho. Y cuando eso era delegada, parece ser. Ah, ya, delegada. Y esto es ya en el Carmelo cuando ella, este, que nos sacamos la foto ya para la posteridad. De una visita que se podía hacer, ¿verdad? Sí, porque después ya no íbamos a tener más nada. Sí, 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 sí. Aquí tenemos otra foto. Esta es la foto de mi padre, mi madre con el... Los primeros hijos. Sí, Chiquitunga, Mañica y Freddy. O sea, tres todavía había aquí. Tres todavía. ¿Cuántos son, me dijiste? Siete. Son siete. Ah, y el canto ese. No, pero aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Bueno, entonces, así estamos aquí en la casa de Amarú. Estamos hablando con la hermana de la Chiquitunga, que ya, este, 23, la tendremos como la primera beata paraguaya. Te agradecemos, Amarú. Al contrario, padre. Y el final aquí para toda la gente y sobre todo sobre esta experiencia tan hermosa de tener una hermana que está llegando a los altares. Padre, es inútil, no me salen las palabras. Es una cosa tan fuerte, porque nosotros, como le decía, le teníamos a la hermana buenísima, pero llegar a este estadio es un regalo de Dios tan grande. Siento el mundo encima de mi espalda, siempre le digo a ella. Y una responsabilidad. Claro, en ese sentido, claro, en ese sentido. Y le digo, vos quisiste ser santa, yo estoy tan bien así, ¿por qué me involucrás? ¿Verdad? Me tengo que portar bien. Y bueno, entonces. Y todos los paraguayos, las paraguayas. De hecho, todos tenemos que portarnos bien. Y antes de despedirnos, quiero mostrarle este librito, que es el librito de los cuatro evangelios. Ah, sí, los cuatro evangelios. Que nos dejó ella acá uno de los hermanos y con un espíritu. Con la dedicatoria, ¿verdad? Mi Matimita del alma. Matimi me llamaba ella. Así te llamaba. Te dejo este pequeño gran librito para que sea tu primer libro de lectura. Y es mi primer libro de lectura, hasta ahora. En él conocerás al niñito Jesús, gran amigo de los niños. Ah, y vos eras chiquitita, evidentemente, entonces te está dejando esto. Qué hermoso es, ¿eh? Y se entiende bien sus letras, solamente que ya está un poco borrada aquí la letra. Ya me restauraron. Ya te restauraron, pero hermosísimo. Mirá, porque recuerdos así de la chiquitunga de puño y letra para su hermana, la más pequeñita. Bueno, seguimos entonces con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y seguimos, seguimos. Estamos aquí, estamos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia y ahora queremos presentar a los grupos que con mucho entusiasmo han preparado también la letra y la música para este gran evento. Nos encontramos con los que vienen de las Terezas, ¿verdad? Ustedes, del grupo de ustedes. A ver, presentate un poco, vamos a conocer. Y sobre todo queremos saber cómo es que ustedes se inspiran, ¿verdad? Y cómo es que ustedes también se sienten movidas para participar en este gran evento. Bueno, yo soy Isabela Villagra. Realmente entré en esta competencia como una solista. Soy, como dijo el padre, soy de la comunidad teresiana, de las Terezas. Por si no saben, Santa Teresa de Jesús fue una carmelita, así como es nuestra querida chiquitunga. Fue esta inspiración de venir y querer compartir nuestro talento, así como Carla Guillén que hizo la letra. Su talento, quiso aportar, yo quise aportar con mi voz. Y bueno, el padre Santi también que nos ayudó con la melodía. Fue así un... Nos nació a todos querer aportar lo que sabíamos. Y bueno... A ver vos, Carla, si podés venir un poquitito más aquí con el micrófono. Queremos preguntarte principalmente cómo nace esta inspiración, ¿verdad? O sea, qué es lo que te inspira para escribir esta letra de la música. Primero quiero ser sincera. Yo con chiquitunga mantengo una conversación como si fuera una amiga. Entonces cuando me convocan, porque mi hija es compañera de ellas, las Terezas, y me convocan para hacer la letra, me sentí muy... No es lo mismo hacer una letra para... Yo soy una mamá. Yo soy una mamá, pero yo soy teresiana también. Entonces le digo a chiquitunga, yo necesito saber si es que yo puedo hacer una letra para vos. Entonces voy al Carmelo, me siento en el santuario, y coincidentemente veo la devoción de la gente, estaba... Y me quedé sentada observando la gente que iba entrando, cómo le rezaban, todo tipo de gente. Y le dije a chiquitunga, vos me tenés que dictar la letra de la canción si es que vos querés que yo escriba. Y esa noche, en soledad, ¿verdad? Yo creo que finalmente la letra no la hice yo. Yo creo que la letra la hizo ella, que ella me inspiró con lo que quería que yo contara de ella, ¿verdad? Que es la esencia de lo que ella fue, es la esencia de cómo ella vivía su encuentro con su Señor. Por eso dice, de rodillas al encuentro con tu amado. Porque yo había visto parte de su vida que ya se pasaba muchas horas arrodillada frente a su amado, entonces... ¿Y vos escribiste alguna vez ya alguna u otra? ¿Sos poeta o algo por el estilo? Yo soy escritora, escritora de poesía, de relatos, de canciones, sí. Pero nunca me había tocado algo de tanto compromiso como escribir una canción para... Claro, claro. Para una... Qué bien. Bueno, ¿y ahora cómo se están preparando ustedes? Para ya el día en que van a estar ahí en el Cerro Porteño. Uy, nos estamos preparando... ¿Ole sos cerrista también? Sí. Entonces vas a cantar algo más entusiasmado todavía. Sí. Y al saber que Chiquitún agrada el Cerro más entusiasmado ya. Bueno, nos estamos más que preparando. Yo tengo un coro de exalumnas teresianas que me acompaña, que me estuvo acompañando en el Banco Central esa noche. Les agradezco realmente. Pero hoy no pudieron venir por miles de motivos, pero bueno, estamos acá presente marcando presencia para nuestro equipo. Nos estamos preparando con todo. Realmente en la oración, que es lo más importante que... ¿Cuántos son en el equipo ustedes? Y queremos... ¿O sea, a quién te acompañan? Me acompañaron cinco esa noche, pero queremos que crezca el coro. Siempre tiene que crecer, ¿verdad? Está bien. Y bueno, ¿codenza? Bueno, muy bien. Entonces este es uno de los grupos. Ahora ustedes, a ver un poquitito ustedes, les pregunto, preséntense un poco y cuál es esta relación, ¿verdad? Porque ustedes están viniendo de Limpio, ¿verdad? Así mismo. Buenas tardes, padre. Sí, mi nombre es Lorena Vera y ella es... Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Aida Liz. Somos de Limpio, el coro parroquial San José. Ya. Bueno, ¿y cómo es entonces que ustedes hicieron esta letra primero y cómo ustedes se sintieron inspiradas también para la canción? En forma dividida lo hicieron. Así mismo. La letra y la música. Así mismo. Justamente había... Me había enterado de esto, había comunicado al grupo si les gustaría aprenderse, porque tenemos un grupo del coro parroquial en Limpio. ¿Dónde es esto? En Limpio. En Limpio. San José. San José de Limpio. Entonces, todas dijeron sí, sí, cada una sí pone un poco de su idea. Tal es así que la directora de nuestro grupo, que es la profesora, la licenciada Marilina que está ahí, ella le invita a una amiga también que es la directora de la institución de San Roque, de Limpio, ¿verdad? De la escuela parroquial. Ella escribe la canción, la letra. Se inspira en los niños, se inspira en todo lo que ella representa para nosotros, ese servicio, esa comunidad, esa catequesis, esa ayuda a los enfermos. En eso se inspiró la señora, ¿verdad? Que escribió y tal es así que a todos nos transmitió eso. Ahora, díganme un poquitito si ustedes tienen que decirme después de haber hecho la letra, después de haber hecho el canto, ahora que ustedes ganaron, por decir así, ¿verdad? Porque se clasificaron y van a estar ahí en el día de gratificación, cantando, representando. Esto que también deja una cierta influencia, por ejemplo, en la parroquia, los jóvenes se impusieron más, la familia. O sea, se pone y decimos, también nosotros queremos ser santos. Así mismo. ¿Así, Vigo? Todo fue inspirado. Sí, así me gusta. Todo. Se prendieron los niños, se prendieron los jóvenes, la comunidad, los bomberos voluntarios, toda la comunidad de Limpio, tales así que pueden observar en el video que habíamos presentado. Todos se prendieron y aportaron ese granito de arena inspirado en ella, en el servicio, en la vida de servicio, esa vida laica de servicio que ella tenía. Sí. Bueno, ahora quiero conversar un poco contigo de nuevo. de las Teresa, dijiste, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la influencia ahí en el colegio, con las chicas y con los muchachos? Ahora ya es mixto las Teresa, ¿verdad? Yo trabajé también un tiempo ahí, estuve tres años yo encargado de la pastoral, con una de las hermanas. ¿Cómo tus compañeras vieron un poco esto que ustedes hicieron y el meterse también y participar? Bueno, realmente, ellas fueron las que me inspiraron más o menos, por decir así, a animarme, a demostrar el talento que yo tenía. Y, bueno, al darme cuenta del apoyo que tenía, dije, necesito devolverle a Dios el talento que me dio, así como mi familia también me apoyó. ¿Vos sueles cantar también? Sí, yo canto, yo soy artista también. ¿Ah, sí? Sí. A la cuenta, pues entonces estamos aquí, vamos a perderlo, si yo me presento más, eh, frente a ustedes no puedo competir. Bueno, pero decime un poco, la influencia también ahí a los jóvenes, ¿será que esto, esta beatificación, es como que les dice a los jóvenes, ¿vale la pena hacer un camino de santidad? Sí, yo creo que justo esta beatificación, esta santa en especial, está santa aproximadamente, les da una esperanza a los jóvenes, es decir, yo puedo ser santo hoy, mi compañero puede ser, todos podemos ser santos y todos estamos llamados al camino de Dios, por decirlo así. Y bueno, y vamos a hablar un poco de nuevo con la que escribió, la que se inspiró, porque ella lo es escritora, me dice. Y entonces vos cambiaste un poco ahora de repente, ¿verdad? De lo que suele escribir, de rubro, exactamente. Ahora de inspirarte, pero vos sos la Teresa también, me dijiste, ¿verdad? Sí, entonces Teresiana también. ¿Y qué es entonces vos de, sacaste un poco de todo lo que aprendiste ahí como niña, como joven, estando en el colegio? La verdad que tuvimos una muy buena formación en el colegio, en todo lo que era la parte de escribir, en todo lo que es, lo que hace al arte. Claro. Pero en este caso en particular sí, era una experiencia, era una experiencia diferente, era cantar ya para una mujer de los altares, por decirlo de alguna manera. Claro, por eso. Cambiaste rubro, por eso te decía. No, por eso le pedí a Chiquitunga que sea ella la que me dicte la canción, porque yo no me sentía capaz de hacer una cosa así. Vos sos mamá y entonces decime, ¿te parece que los jóvenes, tus niñas, tus hijos, etc., te parece que hablando así de la santidad hoy presentando, ¿te parece que los jóvenes se agarran a eso y dicen, sí, queremos ser santos, vamos a hacer este camino de santidad? Ellos asumen el tema de la santidad, así como creo que Chiquitunga vivió su vida. Ella no fue una santa, cierto, se encerró después en el Carmelo probablemente, pero ella fue una santa para el mundo. Claro. Entonces, ellos... No, y eso es la santidad, ¿verdad? Sí, sí, pero la santidad en obras, en obras. No, no, estar a lo mejor, ella sí rezando Chiquitunga, pero mis hijos probablemente vean el tema de la santidad más relacionado a las obras, a las obras buenas, a no hacer daño a nadie. Yo puedo hablar de mi vivencia y yo quiero decir que sí, que yo trato de inculcarles. Pero vos, pero no ves la realidad, si los otros padres no conocemos, más o menos que tal, ¿cómo andamos? Por casa, ¿cómo decís? ¿Cómo andamos por casa? Y padre, hay de todo en la viña del Señor, como decía mi papá, pero quiero creer que sí, ¿verdad? Que en el ambiente en que nosotros nos movemos, se trata de inculcar a los hijos los valores. Claro. ¿Verdad? Que es la familia donde tiene... O sea que hay padres buenos, hay padres que realmente se esfuerzan en eso, en indicar. Bueno, entonces así estamos conversando con los que se han inspirado y han participado, ¿verdad? Para hacer algo lindo, la letra y la música también para la vestificación de Chiquitunga. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Mujer virtuosa de corazón sencillo, de sonrisa dulce, fruto del amor. Que anunciaba con ternura y alegría, tan piadosa, tan apasionada. Testigo y cómplice de Cristo, libre y vencedora, en Cristo, en Cristo. Vemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí nos encontramos con otros dos grupos de los que van a participar este 23 en la beatificación de la Chiquitunga. Son los que se inspiraron, ¿verdad? Participaron con mucho entusiasmo. También otros grupos, evidentemente, que se han inspirado y que han puesto todo de sí también y han participado en esta causa tan interesante. Bueno, vamos a comenzar con ustedes, a ver cómo ustedes se inspiraron, cómo es que ustedes se entusiasmaron para poder escribir la letra, cómo lo hicieron también y la música. Bueno, nosotros veníamos... ¿Qué grupo son? Somos el grupo Levitas. Estamos compuestos por Cristian, Silvano, Vicky y yo, María del Rosario. Son cuatro. Somos cuatro. Son amigos, amigas. Somos amigos, ya venimos desde hace tiempo cantando juntos, sirviendo. Silvano y Cristian son de un grupo que se llama Soldados de Cristo. Vicky es de Jerico y yo soy solista, pero somos todos amigos y siempre sirviendo juntos en las misas, conciertos, en todos. ¿Dónde están sirviendo? ¿En qué lugar están sirviendo? Vamos recorriendo, estamos en San Pío, ¿verdad? Trinidad, con los campuchinos. También ayer estuvimos sirviendo en otro retiro que también es de Surubií. Y bueno, donde nos inviten a cantar estamos. O sea que ustedes están un poco con el carisma franciscano. Exactamente. Porque nunca me visitaban. Y bueno, padres, invitanos ya. Los Soldados de Cristo son de la parroquia Santísima Trinidad. Ellos están trabajando con jóvenes ahí también. O sea que todos trabajamos con jóvenes. Bueno, ese es entonces el grupo de ustedes. ¿Y cómo es lo que se inspiraron? ¿Y cómo es que entraron aquí? Bueno, nace el deseo, nace ya luego de una amistad con Chiquitumba. Tuve una experiencia con ella muy fuerte. Bueno, después viene Vicky a tener otra experiencia con ella. Y los muchachos también empezaron a tener una experiencia con ella a partir de la invitación a que hagamos una canción en nombre de Chiquitumba. Al agradecimiento a ella que siempre está intercediendo por nosotros. A mí particularmente se me apareció, padre, porque fue muy simpático, pero realmente marcó mucho mi vida. ¿Dónde? ¿En sueño? No, realmente fue en un momento de mucho estrés. Tuve un surmenage, tenía un dolor de cabeza horrible. Y ella entra en mi pieza y me dice, Rosarito, Rosarito, levantate, levantate rápido que no hay tiempo. Y le miro y dice, ¿cómo? Chiquitumba, le digo, ¿puedo? Me da la cabeza. No, 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 no. No hay tiempo, no hay tiempo, déjale eso a Jesús. Vamos, vamos, vamos. O sea, es algo maravilloso. Y acá mis hermanos también tuvieron hermosas experiencias con ellas, intercesiones, Vicky, Cristian, Silvano. Y bueno, llegó el día, un domingo de tarde, entre meriendas, risas, melodías, chistes, ya le sentimos nueva Chiquitumba ahí. Fue maravilloso. Inclusive cuando teníamos la primera estrofa y nos sentamos a mirar a leer cosas de ella y bromeábamos, le sentíamos a ella. Terminamos de hacer esa tarde, en tres, cuatro horas, terminamos de hacer la canción, la letra, empezamos a cantar. ¿Cómo hicieron? O sea, ustedes hacían la letra y la canción al mismo tiempo. Sí, estaba una estrofita hecha y después empezábamos a incluir. Pero esa estrofita con la música ya, ya iban cantando y haciendo la letra. Yo le dije, por ejemplo, le dije a Vicky, ¿qué melodía se te ocurre? Y ella canta la primera parte y después una Cristian y después una Silvano, pues me uno y yo. Y salió así, hermosamente, ¿verdad? Como esa relación que tenemos con ella, así tan natural. Pero eso que vos estás diciendo ahora no es la primera vez que escucho. Muchos hablan un poco así, que parece que Chiquitumba es la que está haciendo. Totalmente. Y te digo algo que le había comentado a la hermana Amarul. Yo me acuerdo que le comenté y le dije, vos sabés que nosotros estábamos terminando de cantar la canción y le veíamos a Chiquitumba así, vestida como, no de monja, sino así como nosotros, ¿verdad? No recuerdo cómo se dice la palabra ahora, ¿verdad? De laica. De laica, ahí está. Iba llegando ella. No, definitivamente ella se sentó a hacer con nosotros la canción. Bueno, muy bien. Entonces, aquí estamos viendo este grupo. Vamos un poco aquí a este grupo que también participó. Y estos son seminaristas. Bueno, ¿cómo es que los seminaristas aquí se entusiasmaron para hacer esta participación, esta presentación? ¿Qué es lo que les movió a ustedes? Antes que nada, gracias Padre por la invitación. Y también un saludo a la audiencia tuya, que siempre te estamos viendo también nosotros por la tele. Un gustazo estar. Bueno, parte de nuestra formación en el seminario es la devoción de los santos. Claro. Entonces, los seminaristas, cuando hicimos también donar nuestros rosarios, de verdad, entonces un día marcamos los 150 seminaristas que estamos y rezamos el rosario en honor a Chiquitunga y enviamos, le enviamos a Koki los rosarios del seminario. Sí. Entonces, ahí empieza un poco todo el seminario a tener esta devoción, las estampas, toda la información, ¿verdad? Entonces, nace como una oración realmente, el canto nace como una oración, ¿verdad? Y después le ponemos música. Le digo le ponemos, pero porque siento que una inspiración también, para mí es una gracia de Dios. O sea, ustedes primero comenzaban con la letra. Con la letra. La letra primero. Primero la letra y después le pusimos la música. Ya. No como ellos que estaban diciendo, que ya hacían la letra y la música al mismo tiempo. Ustedes primero la letra. Nosotros empezamos con la letra como una oración. Como una oración. Como una oración. Entonces, después le sumamos música y ahí nace la idea de querer presentar la canción. O sea, que ustedes al comienzo no querían. No, no, no. No teníamos esta. No pensamos que iba a llegar hasta ahí. Ah, sí. Ya. Entonces, ahí empezamos. Le andré a los compañeros. Hablé con algunos. Y tuvimos que pedirle permiso al rector, ¿verdad? Sí, sí. Aprovecho y le mando saludos también. No importa. ¡Al padre Bonner! ¡Al padre Bonner! Y a todos los formadores también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que nos dieron permiso también para la oración de hoy. Claro. Y bueno, y eso pasó. Empezó, nació, nació. Y después los muchachos ya quisieron ponerle letra en guaraní, ¿verdad? Ah, ya. Ya todos los muchachos decidieron. ¿Cuál es la letra en guaraní que le pusieron a ustedes ahí? ¿Cuál es? De coja... De coja Epa, ¿eh? Cuña Paraguay. Cuña Paraguay. Cuña Yerobe ya era mujer. De coja Epa. Le falta ahí más fuerza. La cuña Yerobe, otra cosa digna. Bueno, y después... Entonces, nació padre. Un sábado por la mañana teníamos un tiempito libre, nace la letra. Por la tarde le presentamos al equipo si podíamos presentarnos. Nos dijeron que sí, tuvimos dos días de ensayo, tres y ahí presentamos. Ahí entonces, ya está. Presentaron y fueron adelante. Pero es muy linda también, ¿verdad? La melodía, etc. Está muy inspirada. Todas las músicas muy hermosas. Bueno, ya ven un poco. Y ustedes, ¿cómo ven a los jóvenes aquí ahora en esta preparación ya para el 23? ¿Ustedes les parece que todo lo que se está haciendo como movimiento y como celebración les parece que puede dejar un fruto? Y a través de la música uno llega al sentimiento. Pero ya andemos clínos desde adentro, ¿verdad? Y les parece que esto puede entusiasmarnos a todos nosotros, a ustedes mismos, ¿verdad? Que están participando así con el arte, con la música, con los talentos, para hacer un verdadero camino de santidad también, como dice Chiquitunga. Sí, totalmente. Nosotros creemos que es un tiempo de gracia muy importante para los jóvenes en especial. Y en el ámbito del arte, ¿verdad? Como decís vos, padre, que llegamos al corazón a través de la música, de la pintura. Y ella también. Ella era una persona tan sencilla y siempre se valía del arte para llegar a los corazones. Yo creo que es un tiempo de gracia. Y un tiempo en que los jóvenes van a conocer más cómo vivir su vida en Cristo, ¿verdad? Así, de forma sencilla, en el colegio, en el trabajo, en la familia. ¿Te parece que se está transmitiendo esto que el ser santo es verdaderamente hacer bien las cosas que hay que hacer todos los días? Hacerlo con alegría y con amor. Hacerlo bien, yo creo que hacerlo bien. O sea que el santo no es solamente el que tiene ahí el cuellito duro y mirando al cielo. No, para nada. Hay que ser alegre. Y yo como soy de esa clase santo que mi no hacía así. No, no, padre. Me vas a cambiar. No, no. Me vas a cambiar. Hay que ser un reino. Camás, camás. Hay que ser uno mismo. Hay que ser auténtico. Así como Jesús fue. En el día a día. Claro. Las cosas. Ofrecernos. Bueno, vamos a preguntarle por aquí a los seminaristas porque ustedes dentro de poco van a estar al frente de sus comunidades como sacerdotes. Y ustedes, ¿cómo les parece que esta influencia? Primero en ustedes, ¿verdad? Vos dijiste que se fueron entusiasmando también como seminaristas. Y sobre todo como responsables después de hacer crecer. Porque va a tener paraguayeteína. Entonces es la iglesia paraguaya, ¿verdad? Que asume también y lo lleva adelante y lo propone. Y nos propone a todos los jóvenes y a todos los demás. Chiquitunga murió a los 34 años. O sea, jovencita, ¿verdad? Después de haber hecho tanto en tan pocos años. Oregore tu llama. Pero bueno, algo ya se tiene que ver por lo menos. Pero una jovencita así que llega a los altares es muy grande, ¿verdad? Yo creo que, padre, una de las cosas de las cualidades que tenemos es que la mayoría de los chicos son de todo el país. Estamos de diferentes diócesis del país, ¿verdad? Y yo creo que todo empieza con el sí de Chiquitunga. El deseo de decirle sí a Dios, de decirle sí a la Virgen María y decirle sí a la vocación también, ¿verdad? Eso también es un llamado a la vocación a tantos jóvenes que de repente están buscando, ¿verdad? Que están buscando, ¿verdad? Y que la santidad es posible. O sea, que no hay que tener cuello clerical ni hábito, ¿verdad? Que la santidad se construye todos los días. Claro. En lo sencillo. La ama de casa, el que está trabajando, el policía, todos construyen una santidad. No es que es algo inalcanzable. Por eso Chiquitunga viene a marcar tanto en nosotros. Y también es como el sí, que todos tenemos que decirle sí a la iglesia, ¿verdad? Y lo bueno que le hace es que podemos nosotros también ver un camino que seguir. Claro. Por acá va la cosa, ¿verdad? Tenemos un modelo que es Chiquitunga ahora. Claro. Yo creo que va a despertar mucha... Claro. Espero que despierta muchas ocasiones también. Bueno, entonces por ahí ya estamos concluyendo nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Le agradecemos a estos grupos que han participado y a todos los otros grupos también, que se metieron de lleno, ¿verdad? Pero siempre tienen que llegar algunos. Y ellos son los que nos van a representar en aquella noche. Allí ya cuando se está celebrando va a venir el Cardenal Amato, justamente, que es el encargado de la causa de los santos. Es un cardenal salesiano, justamente, que lo hemos conocido en Roma. Un gran sacerdote también, obispo y ahora cardenal, que estará así participando con nosotros en este camino de santidad. Como vos estabas diciendo, tiene que ser algo que nos entusiasme a todos. Y mirando un poco lo que siempre el Señor nos dice en el Evangelio, ¿verdad? Sean santos como vuestro Padre del Cielo es santo, como es perfecto. Y ese es el camino que nosotros queremos hacer. Pero lo tenemos que hacer en ese camino de la sencillez, tanto del día a día. Santo Domingo Sabio, que es un santo de los jóvenes, dice, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer como Jesús lo quiere. Muy bien, y así nos despedimos. Entonces, yo les invito, vamos a decir todos juntos, jóvenes para los jóvenes en familia. ¿Se animan? Podemos dar un grito entonces. Entonces, hasta la próxima y nos volvemos a ver próximamente en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Con los auspicios de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!